Saludos, en esta ocasión les voy a estar hablando sobre las dos ceras aromáticas de la colección de Lion King. La primera es esta que se llama Cycle of Life. Tiene un color anaranjado clarito y tiene un olor perfumado bastante agradable. Y sus notas son ámbar dorado, sándalo y una pizca de vainilla. Entiendo que el toque perfumado debe ser el ámbar. Me fascina, excelente. Y la próxima es In the Jungle. Esta es verde. Y esta es un poquito más suave. Es como se va a la línea de lo refrescante. Las notas de esta cera son hojas de palmera esmeralda, bambú verde y plantas exóticas. Por eso es que se va a la familia de lo suave. Es bien suavecita, bien rica, refrescante como para los lugares donde no quieras mucho aroma, sino que sea un aroma un poco más suave, excelente para los cuartos o los baños. Esta es la reseña de las dos ceras aromáticas de la colección de Lion King. Puedes entrar a mi página web y adquirirlas antes que se acaben, ya que como son colecciones se van rápido y son exquisitas. Se las recomiendo de la línea de Disney Lion King. Nos vemos en la próxima.